Las noticias más relevantes de América Latina y el mundo a esta hora. Protestas masivas contra reforma judicial en Israel Cientos de israelíes iniciaron una intensa jornada de protestas el 25 de marzo contra un plan de transformación al sistema judicial promovido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, las manifestaciones se agudizaron cuando fue destituido el secretario de defensa de esa nación, Joab Galán, quien mostró su total oposición a la reforma. Estamos aquí para protestar. Sentimos que no hay otra manera. Tiene que ponérsele un alto. Este primer ministro no está capacitado. La iniciativa rechazada busca disminuir la independencia de la justicia y aumentar el control del ejecutivo sobre la misma. Los vuelos de salida desde el país han sido suspendidos y se reportan enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en varias ciudades, además de la renuncia de autoridades locales, regionales y funcionarios de gobierno. Nos hemos unido hoy con todos los demás sindicatos, organizaciones, empleadores, sector privado y hemos decidido anunciar con pesar que habrá una huelga general en los hospitales y en los ambulatorios y se suspenderá todo el tratamiento médico. Arabia Saudita y China construirán una refinería de petróleo a gran escala. Según informó la compañía petrolera saudita Saudiaranco y la empresa china Norinco, la construcción de la megaplanta en el noreste de la nación asiática comenzará en el segundo trimestre de 2023 y tiene como objetivo crear uno de los principales sectores de procesamiento de petróleo del mundo, con capacidad para producir unos 300.000 barriles de crudo diario y producir 1.65 millones de toneladas de tileno y 2 millones de toneladas de paraxileno cada año. El objetivo de China, según fuentes oficiales, es aumentar su producción petroquímica para reducir su dependencia de la importación de estos productos, además de profundizar sus relaciones con el país árabe. Desempeñará un papel importante en profundizar la cooperación económica y comercial entre China y Arabia Saudita y lograr el desarrollo y la prosperidad común. Honduras establece relaciones diplomáticas con China Honduras y la República Popular China anunciaron este 26 de marzo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El anuncio se dio horas después de que Tegucigalpa comunicara formalmente el rompimiento de relaciones con Taiwán. Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno de China. Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, y su homólogo hondureño, Eduardo Enrique Reina, firmaron la declaración conjunta en la ciudad de Pekín. King Gang expresó que la decisión del país centroamericano es la correcta. Y desde ya, da la bienvenida a la presidenta Xiomara Castro para que visite China en una fecha próxima.